Una de las voces más potentes, desgarradas, envolventes y frescas del pop internacional se consolida como la mejor cantante española con Desconocida. Un nuevo trabajo que entra por el oído al corazón y cuyas letras, además de intensas, han sido cubiertas por la magia del amor. Yo creo que todos tenemos una parte desconocida que lo es hasta para nosotros mismos. 14 años en el mundo de la música, primero como integrante del grupo Olé Olé y ahora en solitario con su cuarto álbum. 12 canciones de las cuales 6 baladas emanan calor y color. Sin duda, uno de los mejores años de su vida. Yo creo que vienen, están siendo los mejores. Yo creo que con la madurez se aprende a vivir mejor. Las bambalinas de esta profesión son la parte más dura. El escenario, el tener el poder de transmitir con música al público es algo maravilloso. Ese buen sabor de boca que le dejó Desconocida hizo dedicárselo a su difunto padre. Esta canción y todo el disco se la quiero dedicar a mi maravilloso padre que está esta noche escuchándolo con nosotros. El amor a la música ha estado muy influenciada en casa por él, porque siempre se ha escuchado su ópera en casa. Además de cantar, de niña le gustaba jugar con sus amigas a los disfraces y ella siempre lo hacía de princesa. Por ello, qué mejor lugar para una dama de sangre azul que el Palacio de Gaviria en Madrid. Desde una chica, Marta ha tenido pasión por las Américas. A lo largo de su ya dilatada carrera, se ha dado cuenta que al público americano hay que mimarlo y cuidarlo. Tan es así que en breve viajará a Argentina y en enero lo hará a México, Colombia y Uruguay. En Madrid, España, Guillermo González del Campo, CBS Telenoticias.